La vivienda que fue construida por el hijo de Ana Morelia Manco ahora está en el piso. Ha pagado arriendo, no tengo ahora por mi edad, no tengo con qué pagar un arriendo, ya me tiraron a la calle, ¿yo qué hago con esa familia? Ella es desplazada desde 2008 y ha pasado de rancho en rancho desde entonces buscando refugio con sus nietos y su hija. Su esperanza estaba puesta en el sector La Finquita o La Perrera, un lado de la vía paralela del río, pero una orden de desalojo la sacó del lugar. No tenemos un techo a donde meternos antes que vamos a hacer, ¿qué esperanza tenemos nosotros del gobierno? Pues, si no nos han ayudado para nada. Al lado de ellos, sus vecinos también tuvieron que salir porque el lote es propiedad del municipio de Medellín. En el procedimiento fue hallado un changón en una de las viviendas. Aquí es un predio público, por tanto no se pueden hacer construcciones, es un bien del municipio que ya se les había dicho a ellos, no podían hacerlo. Ellos alegan de que unas personas que desconocemos y les invitamos a que denunciaran, les vendieron loteando algunas franjas de terreno y que por eso lo hacían. Por lo pronto se adelanta el censo de los afectados y se espera la denuncia de quienes hayan sido estafados con la compra de predios. Vinieron de susto a tumbar y a sacar a la gente. Ellos dicen que esto es ilegal, pero uno para comprar algo legal necesita 40 millones de pesos para comprar una casa, ¿cierto? Y no los tiene, uno como pobre le toca ya decir. En este momento no tenemos para dónde irnos, entonces no, en este momento estamos ahí y veremos. Ya nos tomamos unos datos ahí que supuestamente va a ver qué solución nos dan, pero no han dicho nada tampoco. Mientras tanto, Ana Morelia espera encontrar un lugar donde pasar por lo menos esta noche. Pues no sé para dónde iría a coger, debajo hay un puente, será, méteme debajo hay un puente con esa familia, porque no tengo más para dónde.